Hola, niños. Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. ¿Qué creen? Ya es viernes. Ya estamos cerrando un día más de trabajo. Y pues, ¿qué creen? A lo mejor hoy no les va a gustar mucho, pero tenemos actividades. Ya sé, es viernes. Ya sé que a lo mejor no les va a agradar bastante que les esté dejando tarea hoy. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ya vamos a estar en evaluaciones prontito. Entonces, tenemos que seguir avanzando lo más que se pueda. La verdad, no son actividades difíciles, son actividades sencillas. De igual manera, recuerden que si no las pueden hacer hoy, no pasa nada. Las pueden mandar hasta el día lunes o el día martes. No hay ningún tipo de problema. Yo se las voy a calificar porque también soy consciente de que pues a lo mejor ustedes están un poquito cansados. Yo lo sé. Sin embargo, quiero que me entiendan que pues es porque tenemos que seguir avanzando. No debemos de atrasarnos. O sea, lo peor que podemos hacer es atrasarnos. Entonces, lo que yo quiero ahorita es seguir avanzando lo más que se pueda para que podamos culminar el nivel y empezar el próximo y tratar de analizar lo mejor que se pueda para que cuando vengan las evoluciones, ya los temas como que más importantes para analizar y para realizar las actividades ya estén hechos. ¿Sale? Bueno, el día de hoy vamos a realizar lo que es la página 127 de nuestro libro de lenguaje y comunicación. El tema es emprendimiento y básicamente se refiere a lo que hemos estado hablando de las recetas. ¿Sale? Te voy a leer la información, te voy a leer la página para que veas que no está difícil, que está mucho, muy sencilla y que podrás realizarla sin ningún tipo de problema. ¿Sale? Dice, se venden ricas galletas caseras. Imagina que has decidido comenzar tu primer negocio, venta de galletas caseras. Ya tienes todo listo, pero te falta saber algo muy importante. ¿En cuánto vas a vender las galletas? Para poder determinar el precio, primero tenemos que saber cuánto nos va a costar hacer cada galleta y después arreglarle un pequeño porcentaje por el trabajo que tú estás realizando. Eso es para que nuestro trabajo funcione y ahora sí que lo que vamos a invertir nos dé en la ganancia. Es mucho, es una parte mucho, muy importante en cualquier negocio. Siempre tratar de sacar lo que invertimos y sacarle un poquito de ganancia para que así vayamos viendo los resultados, pues, de dicha venta. Porque si no, no tendría caso, ¿verdad? Que estemos invirtiendo en algo si no vamos a obtener una ganancia. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Le puedes preguntar a mamá, le puedes preguntar a papá el precio de los siguientes ingredientes para que tú puedas tener una idea de cuánto es que te va a costar a ti realizar las galletas. Por ejemplo, dice aquí, el primer ingrediente es la harina. ¿Cuál es el costo del kilo o del envase de harina o del paquete de harina? ¿Cuánto nos cuesta? No sé, se me ocurre que digan 10 pesos, 12 pesos. Pero del kilo, no nos vamos a gastar el kilo, nada más van a ser 200 gramos. ¿Qué son 200 gramos? Es un poquito menos de un cuarto de harina. No es ni medio kilo, ¿sale? Entonces, si un kilo vale 12, el medio vale 6, si es un poquito menos que el cuarto, 4 pesos, por ejemplo. 4 pesos me va a costar cada galleta, ¿no? O 4 pesos de harina me va a costar para cada galleta, 4 pesos. Una pizca de sal. ¿Cuánto vale el kilo de sal? El kilo de sal vale 8 pesos, a lo mejor, ¿no? Y es una pizquita, yo creo que unos ni 50 centavos, menos. Una cucharadita de esencia de vainilla. A lo mejor el botecito de vainilla nos cuesta, no sé, se me ocurre 25 pesos. La verdad no tengo idea de cuánto cuesta la vainilla. O yo creo que sí unos 20 o 25. Y si es una cucharadita, pues a lo mejor nos cueste la cucharadita 2 pesos, 3 pesos, a lo mucho. 75 gramos de azúcar morena. La azúcar a lo mejor nos cuesta 14 pesos. 75 gramos no es ni medio kilo. Entonces, 14, la mitad son 7, el cuarto, porque no llegan ni al cuarto. Son 3.50. Yo creo que nos vendiéramos gastando como 2 pesos de azúcar. Y a lo mucho es mucho. 125 gramos de mantequilla o margarina. La barrita de margarina no sé cuántos gramos trae, no recuerdo, pero te cuesta 10 pesos. Entonces, ustedes van a preguntarle, oye mamá, ¿cómo cuánto nos costarían 125 gramos de mantequilla? A lo mejor mamá les va a decir, no sea 3 pesos, hijo. Ah, bueno, vas a poner tú aquí 3 pesos, ¿no? Ahora, un puñado de chispas de chocolate. ¿Cuánto cuesta el chocolate? Una barrita, por así decirlo, el chocolate. Ah, nos cuesta 12 pesos. Y si es un poquito, si unas chispitas, ponle aquí unos 3 pesos de chocolate, ¿no? Después tú vas a sumar todo esto de aquí. Vas a poner el total y vas a sumar todo esto de aquí. Entonces, aquí te va a dar, ahora sí que el total de lo que te vas a gastar por porción del ingrediente. O sea, te vas a gastar un total, ¿no? ¿Cuánto te vas a gastar por esa porción? Ahora dice, ¿cuánto dinero? Para poder contestar tus preguntas, tienes que sacar el total ahí. ¿Cuánto dinero necesitas para comprar los ingredientes? No, pues ya tanto, ¿no? ¿Cuál es el costo de preparación de las galletas? O sea, de 20 piezas. Recuerda que aquí lo que nosotros vamos a hacer es que esto es lo que se ocupa para cada galleta. Ojo, esto es lo que se ocupa para cada galleta. Tú lo que tienes que hacer, si te piden 20 piezas, ¿cuánto vas a gastarte en 20 piezas de galletas? ¿Cuántas veces tienes que sumar esto? Pues 20, ¿verdad? O multiplicarlo por 20 para poder sacar. Ahora dice, ¿cuál es el costo individual de cada galleta? Bueno, pues es el total que tienes aquí de toda la suma que hiciste de lo que te gastas en cada esto, en cada una de estas porciones. Y eso sería lo que vas a realizar el día de hoy. Si tú puedes notar, todo lo puedes ir haciendo incluso hasta con los datos que yo te di, porque básicamente es un aproximado de lo que valen las cosas. Y pues también te di un aproximado de las porciones. Entonces, lo que puedes hacer es que lo puedas regresar al video, puedes ir anotando las cantidades y únicamente sumarlas y ya en base a eso contestar las preguntitas. No hay ningún tipo de problema. También recuerda que, pues, vuelvo a repetir, si no puedes enviarlas el día de hoy, no pasa nada. Las puedes enviar el día de mañana. Digo, el día lunes, no hay ningún tipo de problema. Y recuerda también que si tienes alguna duda o alguna pregunta, mándame un WhatsApp y yo, como flash, rapidísimo, te contesto. ¿Sale? Espero, la verdad, discúlpame, yo sé que no debería de encargarte la tarea los viernes. Sin embargo, vuelvo a reiterar, ahorita que estamos en clases en línea, se nos hace un poco difícil esto. Y pues, la verdad, siempre estoy buscando que tratemos de avanzar y lo hagamos de la mejor manera posible. Y las actividades que te estoy dejando el día de hoy no están tan complicadas. Incluso las puedes ir realizando en conjunto conmigo, porque yo te voy ayudando bastante. Y así tampoco se te hace tan pesado. ¿Sale? Que tengas un excelente día y un grandioso fin de semana. Cuídate mucho. Recuerda, síguete cuidando, sigue utilizando el cubrebocas, sal solamente si es de fuerza mayor y mantén tu distancia. Que tengas un bonito día. Adiós.